aquí comienza panorama informativo cómo están bienvenidos y bienvenidas comenzamos este resumen noticioso con un panorama imperdible que ya está a la vuelta de la esquina hablamos de la octava feria del libro de vicuña gabriela mistral que dará su inicio este viernes 12 de enero un evento literario que promete grandes sorpresas durante nueve jornadas los detalles los vemos a continuación este viernes 12 de enero se dará inicio a la octava feria del libro gabriela mistral en vicuña evento que se extenderá hasta el 20 de este mes y que tendrá lugar en la plaza gabriela mistral con actividades gratuitas para todos los públicos la primera jornada comenzará a las 20 horas y en ella participará el reconocido escritor y cineasta nacional alberto fugue autor de novelas como mala onda y sobredosis quien compartirá y leerá un extracto de su nueva novela ciertos chicos la cual lanzará en marzo de este año la nutria propuesta que es organizada por la municipal de vicuña a través de la corporación municipal de cultura se ha transformado en una tradición cultural del verano en la región y que contribuye el acceso a la lectura y el desarrollo del ecosistema del libro en el territorio en total son nueve jornadas donde quienes asistirán podrán disfrutar de bloques de fomento lector para las infancias presentación de escritores música y danza el día 12 al día 20 en la plaza gabriela mistral vamos a tener la peli del libro con más de 30 casas editoriales con grandes escritores que van a exponer todos los días de carácter nacional e internacional creemos que un imperdible y que la gente debe aprovechar porque necesitamos este tipo de actividades sabiendo que la lectura como país la comprensión lectora de nosotros no es buena y esta oportunidad se agradece porque se acerca la lectura a la comunidad se acercan los libros a la comunidad desde la primera infancia hasta los adultos y las diversas actividades que realizan llaman y invitan a que los niños los adultos participen en cada una de las actividades que la gente se acerque yo creo que es muy importante para que lea más se culturice más porque muchas veces se hacen las ferias está bien pero siempre hay gente que queda pendiente nosotros siempre le damos empuje a eso que la gente venga que participe y eso nos abre muchas puertas de también poder conocer lo que es los autores que vienen si vienen firmas de libros en la feria del libro en sí es como un complemento para todos no solamente para nosotros como librería que damos un pequeño aporte también es trascendente por las editoriales que participan en entonces eso es una convocatoria maravillosa hola soy sofia tu per y los invito este sábado 13 de enero a las 20 30 horas al lanzamiento de mi nuevo libro pactos de silencio la historia del caso lexberman la presentación va a ser en el marco de la octava feria del libro gabriela mistral en la plaza gabriela mistral en vicuña valle del el que así que espero nos encontremos en esta verdadera fiesta cultural un abrazo como corporación municipal estamos muy expectantes de lo que será esta nueva versión de la feria del libro lo cual siempre convoca a mucha gente tanto gente local como turistas que visitan la zona así que esperamos al igual que los años anteriores que llegue una buena afluencia de público paralelamente la feria tendrá una serie de actividades de fomento lector dirigida a niños y niñas tales con funciones de cuentacuentos títeres juegos didácticos entre otras estas se desarrollarán en dos horarios a mediodía a cargo del programa de picrianza de vicuña y a las 18 30 horas con diferentes artistas y compañías y en otras materias un total de 11 deportistas de todo el país en la disciplina del patinaje artístico van a participar en el campeonato de clubes copa américa 2024 a disputarse entre el 14 y el 18 de enero en orlando florida en eeuu sin duda una excelente noticia en especial para vicuña ya que seis de esas jóvenes pertenecientes al club de patinaje artístico orión van a estar representando a la comuna elquina las deportistas entre los 10 y los 18 años hoy inician la travesía al país norteamericano donde demostrarán toda su destreza talento y esfuerzo sobre la pista ha sido un ardo y largo camino que hoy se concreta en su participación en este importante torneo internacional un evento que reunirá además a representantes de escuche bien méxico australia italia ecuador eeuu brasil república dominicana y colombia escuchemos algunas impresiones que han entrenado mucho demasiado llevan un año entrenando desde los lunes martes miércoles los sábados los domingos para poder ir también bien presentes bien preparada al campeonato y esto ha sido un apoyo de los padres sí por supuesto sí sí bien de gastante porque la verdad que se ocupó mucho tiempo muchas zonas de entrenamiento muchas clínicas hay un equipo atrás que nos sentimos muy orgullosos que en la cabeza de esto es camila salinas pujado tienen profesor de biomecánica soledad al faro en su profesor de argentina luis pérez también está su profesor de santiago sofía riz y su coreógrafo que es un espectacular le agradecemos mucho que saca toda la parte artística de ella que es gonzalo y un equipo muy grande detrás para poder presentar esto en la world cup nos hemos tenido que entrenar demasiado entonces poder llegar ahí es súper emocionante y ahí estoy demasiado ansiosa para y bueno igual nerviosa mucha emoción por tener la oportunidad de ir allá cuando tiempo que practicas de los dos años yo empecé a patinar ocho años practicando si gusta mucho el patinar si me gusta mucho me alegra patinar aprovechamos de mandarles nuestras felicitaciones a estas representantes deportistas de la comuna de vicuña esperamos por supuesto que les vaya muy bien y con esta información vamos a nuestra primera pausa enseguida estamos de regreso estás viendo panorama informativo aló necesitamos llorar el bloque está que a mi casa se está quemando el fuego está llegando donde los vecinos aló por favor vengan para acá estamos perdiendo hola mi nombre es franco pizarro gonzález maestro cinturón negro cuarto dan de taekwondo wt monitor de la escuela municipal de taekwondo vicuña el taekwondo es un arte marcial de origen subcoreano que consta de dos líneas la primera línea es la línea tradicional que trabaja la parte de defensa personal la parte valórica y la parte conductual de cada alumno la parte deportiva es donde se trabaja la parte física técnico táctico enfocada a la competencia deportiva los entrenamientos de la escuela municipal se desarrollan en el polideportivo calo munizaga miranda los días lunes y miércoles en horario 19 a 20 y 30 horas las edades de los muchachos pueden participar son de 6 a 18 años te invito a sumarte a la experiencia del taekwondo wt asiset 36 e 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 Estás viendo Panorama Informativo Continuamos con Panorama Informativo y les comentamos que gracias a una feria de servicios, más de 20 módulos se instalaron en la Plaza Gabriela Mistral de Vicuña para entregar atenciones en diferentes áreas, como también orientación vocacional. Les contamos los detalles en la siguiente nota. Quinesiología, Derecho, Enfermería y más de una decena de carreras universitarias se tomaron la Plaza Central de la Comuna de Vicuña para ser parte de la Feria de Servicios, organizada por la Institución Educacional Santo Tomás y la Municipalidad de Vicuña. La iniciativa se desarrolló este pasado lunes 8 de enero en el marco de la visita de 160 estudiantes de la Casa de Estudios provenientes de diferentes sedes del país, quienes están realizando trabajos de voluntariado en localidades de la Comuna Elquina. Hoy día estamos en una feria de servicios con más de 20 carreras, áreas de la salud, el área técnico y veterinario, el área social, el área jurídica que permiten apoyar y detectar algunas necesidades que son propias. Y además tenemos más de 160 estudiantes desde Arica a Viña del Mar, distribuidos en cuatro localidades, más de 28 familias atendidas, de manera que el impacto es maravilloso y la retribución que estamos obteniendo es formidable. Quisimos hacer algo lúdico, algo divertido para atraer a la gente y aparte que conozca un poco más sobre la carrera y lo que nosotros estamos estudiando. Y también tenemos un lado donde pueden tomarse la presión, así que con un pequeño recuerdo que hicimos nosotros, con mucho cariño, así que estas actividades nos llenan mucho el corazón. Hace rato que ya no me hacía estos exámenes de sangre, no me tomaba la presión, la última vez que me lo hice fue cuando ellos estuvieron acá el año pasado creo, y ahora, y no me la vi a esto, así que aproveché ahora que ellos estaban acá y me lo tomé, así que súper bien. Oportunidad valorada por la comunidad local, en donde prestaciones gratuitas y orientación vocacional dijeron presentes en pleno centro de Vicuña, en donde una vez más se reafirma el compromiso social de una casa de estudios que tiene presencia en la región de Coquimbo. Y en la misma línea, agradeciendo el apoyo, el compromiso y la cordialidad de la Municipalidad de Vicuña, la Universidad Santo Tomás entregó un reconocimiento a la entidad de Ilicia en el marco de los trabajos de voluntariado que se están desarrollando en la Comuna Elquina por tercer año. La distinción se llevó a cabo en una reunión realizada en el Salón del Consejo Municipal de Vicuña, en donde participaron el alcalde subrogante Andrés Mundaca, la vicerrectora nacional estudiantil Patricia Noda, el rector de las sedes de la región de Coquimbo Pablo Pinto, la directora nacional de formación y identidad María Gómez, la directora de la Dirección de Desarrollo Comunitario Claudia Ahumada, entre otros. Instancia simbólica que reafirma el compromiso social de ambas instituciones con la población, reconociendo sus necesidades y entregando soluciones que, en esta oportunidad, son protagonizadas por jóvenes estudiantes de todo el país, quienes han llegado a Vicuña para vincularse directamente con los territorios y solidarizar por medio de una experiencia que describen como inolvidable. Escuchemos declaraciones. Desde hace tres años estamos trabajando de una manera muy sistemática junto con la Municipalidad de Vicuña para poder hacer que nuestros estudiantes, nuestros tomasinos, puedan trabajar acá en distintos casos, ya van 60 casos en total, es decir, 60 familias. Estamos muy contentos y muy orgullosos de poder haber tenido esta recepción de parte de la Municipalidad de Vicuña y por eso hemos querido entregarles un reconocimiento también a este profesionalismo, a este trabajo sistemático, a este trabajo tan meticuloso y tan volcado en poder dar una mejor calidad de vida también a los vecinos que viven acá en esta localidad. La importante labor social que ellos realizan de poder hacer intervenciones sociales en nuestro territorio para poder beneficiar a nuestros vecinos y vecinas en cuestiones tan importantes como infraestructura, accesibilidad universal, acciones sociales que van en directo beneficio de la comunidad, sobre todo la que es sectores más rurales. Vamos a nuestra segunda pausa. En breve estamos de vuelta. Panorama informativo. Hola, mi nombre es Roberto Robles, monitor de la Academia Municipal de Vólebol. El Vólebol es un deporte de equipos donde el objetivo principal es hacer votar el balón en el campo contrario. En nuestra Academia no tan solo se enfoca en el deporte, también buscamos desarrollar el compañerismo y el respeto. Nuestras clases se desarrollan en el polideportivo los días martes y jueves desde las 7 de la tarde. Pueden participar niñas y niños desde los 12 a 18 años. Te estamos esperando. Súmate a la familia del Vólebol en mi cuña. ¿Amor? ¿Quién es Manuel? ¿De la pega? ¿Y en qué trabaja? ¿Y por qué te llama tanto? Te voy a revisar el WhatsApp. Dame tu clave Facebook. ¿O tienes algo que ocultar? ¿Y la de Instagram? ¡Gracias! Estás viendo Panorama Informativo Según datos de Carabineros, durante el año 2023 se reportaron 97 personas fallecidas en accidentes de tránsito una cifra que ha llevado a reforzar el despliegue preventivo de la institución uniformada y los controles carreteros sobre todo en esta temporada estival en la que se prevé un aumento considerable del parque automotriz Es en este sentido que el gobierno junto a Carabineros y la sociedad concesionaria están impulsando una campaña informativa hacia conductores y conductoras promoviendo una conducta vial responsable para evitar accidentes de tránsito Y es que se esperan que sean cerca de 800.000 los visitantes a la región de Coquimbo y la idea es ir generando las condiciones para una temporada estival segura tanto en las rutas de la zona costera como al interior del territorio Escuchemos lo que nos dijeron en la ocasión Bueno, sin duda que una de las condiciones de tener una región turística que es uno de los principales destinos turísticos del país trae consigo también un aumento en el tráfico en el parque vehicular da la población estacional que se desplaza esta región y para nosotros es muy importante hacer un llamado a toda la ciudadanía a que tome la precaución, a respetar las normas del tránsito Nosotros también, uno de los compromisos de nuestro presidente Gabriel Boric fue la promulgación rápida de la ley CATI que viene a reforzar también las medidas de prevención en materia de tránsito vial por lo tanto agradecemos esta simulación que hoy día está organizando la concesionaria que permite a través de un método de shock poder tomar conciencia y siempre hacemos el llamado a la ciudadanía a colaborar Hay que entender que cuando hay una gran cantidad de veraneantes en esta región hay saturación de la capacidad de operación de cada ruta y por lo tanto también aquí pedimos tolerancia pedimos educación porque la idea es que la gente disfrute de sus vacaciones y no lo haga en una situación mucho más estresante Hay que pensar también que cuando ocurra saturación hay maniobras sumamente indebidas que también provocan molestia en el resto como es los adelantamientos, sobrepasos por áreas que no son destinadas para ello como las vermas que las vermas son solamente utilizadas para detenerse en caso de emergencia Entonces, todo esto nos dice a nosotros que debemos tener, por un lado, control pero también educación para la convivencia bien Y seguimos en el ámbito regional porque son cerca de 40 millones de pesos los que entregó la Subsecretaría de Desarrollo Regional Subdere durante el año 2023 a organizaciones no gubernamentales en la región de Coquimbo dedicadas principalmente a trabajar por el bienestar de las mascotas y animales de compañía Recursos de los fondos concursales que permitieron financiar cinco proyectos en la línea de esterilización y también en atención médica veterinaria en las comunas de La Serena y de Coquimbo Entre las organizaciones reconocidas están Fundación AMA Fundación Amor de Cuatro Patas Rescata Peludos Fundación Cuatro Patas Fundación Bienestar Animal y Fundación Patas y Perros Desde el año 2018 que Subdere ha estado financiando proyectos de educación rescate y cuidado animal invirtiendo más de 3.700 millones de pesos financiando también más de 1.500 proyectos de esterilización canina y felina e inscribiendo organizaciones en el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin fines de lucro promotoras de tenencias responsables Las declaraciones las vemos a continuación Con Subdere Primero hicimos 300 esterilizaciones en el pueblo del Rosario que queda camino al valle que es un lugar que necesita mucho, mucha atención porque hay demasiado abandono y demasiados animales en el mismo pueblo luego ganamos el Gore que también nos beneficiamos a nivel regional estuvimos haciendo esterilizaciones en La Serena en Tierras Blancas en Tongoy y Yapel en Coquim así que excelente porque sin estos fondos nosotros no podríamos hacerlo porque cada cirugía son alrededor de 40.000 pesos y tenemos que además movilizarnos a cada sector la gente necesita estos fondos porque la gente hay sectores como el Rosario que no tienen veterinaria no tienen clínicas cerca la mayoría de las personas son adulto mayor y tienen cantidad de animales o sea no llevan un perrito y un gato llevan 3 gatos 3 perros 2 perros 5 animales juntos entonces el beneficio es para la comunidad sin estos fondos no podríamos hacerlo así que es increíble la ayuda Nuestro proyecto va ligado a las colonias ferales de gatitos gatitos que en realidad nadie se da el trabajo lamentablemente de sacarlos de su condición para poder esterilizarlos y que no se sigan reproduciendo estando en mal estado sufriendo en una situación que en realidad muchas personas ven pero nadie hace nada al respecto porque tampoco ven las herramientas ni la posibilidad de hacerlo generalmente los gatitos ferales que son los que no tienen contacto con el ser humano son gatitos que no se relacionan de ninguna manera y no es posible tomarlos y llevarlos a un veterinario entonces esta intervención para nosotros es súper importante porque no solamente ataca el ciclo de abandono que es nuestro objetivo sino que también va por uno de los lineamientos que generalmente no se ve que es el poder apoyar en casos de gatitos que la gente los ve como invisibles que en realidad no se ven porque nadie está a cargo de ellos y nadie puede tampoco comunicarse ni relacionarse con ellos hoy día hay una conciencia distinta respecto a la tendencia responsable de mascota hoy día no hay una ley que persigue incluso con penas de cárcel a quien hoy día maltrata a los animales hoy día estamos hablando de derechos de los animales por tanto todo esto en cuenta y este reconocimiento y los recursos ya sea como hoy día en la mañana se entregaban los recursos del gobierno regional y como también de las UDERE es justamente para poder abordar la temática que tenemos hoy día de esterilización si bien es cierto hemos invertido una cantidad enorme más de casi 10 mil millones en esterilizaciones e insuficiente todavía para poder abordar la problemática que tenemos sobre todo hoy día muchos perros que todavía están en situación de calle que son todavía perros comunitarios y sobre todo hoy día hacer conciencia de la responsabilidad de tener hoy día un animal y por eso hoy día estamos en la campaña yo confío en que justamente los animales confían en los seres humanos para poder tenerlos rescatarlos cuidarlos y de esta manera estamos llegando al término de una nueva edición de Panorama Informativo como siempre agradeciendo vuestra compañía que esté muy bien nos volvemos a encontrar esto fue Panorama Informativo Panorama Informativo Panorama Informativo Daきます